Esta historia que no deja de impactarnos, el monstruo de Ecatepec, un asesino prácticamente en casa, escurridizo entre la cotidianeidad de las calles mexiquenses, pasó por lo menos seis años cometiendo vilezas en un reducido radio, tres kilómetros apenas. Juan Carlos, el multihomicida de por lo menos 20 mujeres en Ecatepec, cometía crímenes y arrojaba a los restos de sus víctimas en un radio de dos kilómetros y medio, en la colonia Jardines de Morelos, en donde incluso se cambiaba de domicilio entre las secciones de playas, montes y ríos, de donde desaparecieron varias mujeres. De los cuatro casos que se tienen confirmados, las jóvenes que no se conocían entre sí vivían cerca una de las otras. Arlette Samantha Holguín, quien desapareció el 25 de abril, ahora se sabe que en su domicilio en la calle Playa de Tijuana vivía el presunto feminicida Juan Carlos y su esposa Patricia. Tres meses después, el 26 de julio, Evelyn Rojas Matos fue reportada desaparecida en la calle Monte Albán, a solo un kilómetro de distancia en línea recta de la casa del presunto agresor de las jóvenes. Con dos meses de diferencia, volvió a atacar Juan Carlos, ahora a Nancy Noemí Huitrón, el 6 de septiembre, esta vez en la calle Río, Mississippi, a dos kilómetros de donde vivía y guardaba restos humanos en el refrigerador y donde fue detenido el pasado 4 de octubre, cuando junto con su pareja transportaban restos humanos en una carriola. El presunto feminicida cambiaba de domicilio después de cometer presuntamente los crímenes, pero en la misma zona, pues se tiene conocimiento que en el 2012 vivía en la calle Monte Altahí, en donde asesinó a la pequeña Luz del Carmen de 13 años de edad, mientras que su cuerpo fue arrojado a un kilómetro de distancia en la avenida Ferrocarril en la colonia Lázaro Cárdenas. De ahí se cambió a Monte Chimbarazo, a solo 350 metros de distancia, por lo que se encontraba con los padres de Luz del Carmen para preguntar por el avance de la investigación. Después de su detención, se conoció que arrojaba a los restos de las mujeres en un terreno ubicado a 500 metros de su domicilio, y no a más de un kilómetro y medio del domicilio de las jóvenes. En la parte de las vías, los vecinos señalan que en este lugar pudo haberse arrojado a más restos de las jóvenes, pues son constantes los cuerpos encontrados en la zona. Entonces es muy frecuente aquí que tienen cuerpos estazados, o si no que vengan y avienten carros, o si no los queman. Eran más mayores de mujeres que hombres. Para Imagen, María de Los Ángeles Velasco. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.